Sketch, my knee, by God Siempre estás en mi mente, lo estás cuando no paro de mentirte Estoy tan sofocante al despertar, no me siento alguien sin respirar Espero que todo sea así, no puedo resistir si no estás aquí Ya en el centro ya acabo muerto, y siento tristeza sin que la mire Arregnando tus acciones, voy corriendo de a montones Hacemos tu nombre solo para que lo perdones Tu boca no cuando caes, cada vez una nueva falla, no, no En los lugares de caminando por cada calle, pensando en lo que te cause La verdad no es mejor decir, aunque sea de un simple sí Le bombardeo el corazón, no sé por cada vez Espero que todo sea así, no puedo resistir si no estás aquí Ya la siento y ahora acabo muerto, y siento tristeza sin que la mire Ya no lo sé, la verdad es que no quiero volver Me siento vacío sin ti, ya, me siento vacío sin ti, ya, 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 ya Mírame, tengo el cuero roto, ya no sé qué hacer Mírame, tengo sangre en las manos, mátame Todo el nuestro se ha quedado en un recuerdo Y ahora sonrío mientras me corto en un sueño Mírame, voy enganchando, I'm playing la Super Mario, I'm playing Nintendo No entiendo este frío que hace mi cuarto Tengo hielo en el cuello, me va a dar mi infarto Esos amigos me dicen que yo canto raro Ahora estoy ganando plata, me la cuento en una banda Si ahora te pago lo que tú quieras cantando Mientras ellos no hacían, no yo estuve ganando Guardando tus acciones, voy corriendo de montones Haciendo tu nombre solo para que lo perdones Pero no, pero no, trataré de morirme sin rencor Esta mierda se me hace superior Se me hace superior Solo empezaría una destrucción Pero como eres tan de tuyo nunca lo hizo Nunca va a ser una estrella por mi espalda Solo quería que no te vayas Espero que todo sea así No puedo resistir si no estás aquí Todo el centro y ahora acabo muerto Te senté triste sin que la mire Mira mi cara, esta pálida Pa' todo lo que tú me hiciste ya no tengo anima Sé que tú ya no te fijas en mí Ahora por tu culpa yo sé que voy a morir ¡Suscríbete! 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 Bye, God.